y últimas noticias acerca del estímulo económico que hay de nuevo un republicano dice que les vamos a dar más de 400 450 dólares y regresa a trabajar los trabajadores dicen no para qué voy a regresar si me están pagando más que eso entonces esta es la propuesta para regresar a trabajar se está poniendo cartas sobre la mesa esa es la negociación que es lo que podemos obtener que este proyecto se siga madurando y que van total a llegar a un acuerdo mi nombre carlos ramírez en rolle licencia federal emitida por el aire suscríbase a mi canal para que esté bien informado soy un contador soy un asesor de negocios y llegué a este país hace más de 25 años hablo acerca de impuestos de economía y de negocios si usted se queda hasta el final del vídeo le vamos a hacer un regalo un regalo el cual usted lo puede recibir en su casa en su dirección este es algo palpable y le voy a decir al final del vídeo qué es lo que usted tiene que hacer para obtener este obsequio los senadores los diputados los congresistas siguen en negociaciones se establece que esto que usted propuso no concuerda no vamos a dar dinero entonces están estableciendo nuevas opciones para tratar y para poder entregar el reembolso los republicanos dicen que hay que dar a solamente los residentes ciudadanos los demócratas están de acuerdo con extender esto a las personas que aún no han arreglado su situación migratoria todo esto es negociaciones no sabemos en qué va a llegar pero el estímulo si va a ser efectivo usted que aplicó solicitó el préstamo del y aire ahora ese ese préstamo ha ido se ha ido entregando primero era de 10 mil para todas las empresas luego al final le entregaron mil dólares por cada empleado hasta 10 mil el ppp que es el promedio de lo que usted pagó si es empresario durante un año en payroll y esto se dividió para 12 y se multiplicó por 2.5 y eso fue lo que le dieron sin embargo las personas que han hecho esta esta solicitud de préstamo ahora están recibiendo un correo electrónico en el que el sba el small business administration le dice que haga una cuenta cuando usted hace una cuenta le están sugiriendo o le están diciendo que usted califica o que su negocio puede recibir desde 1 hasta 150 mil dólares la diferencia con el ppp es que este préstamo de 150 mil dólares es un préstamo no es un préstamo que va a ser forgivable es decir condonado o perdonado este préstamo es para las empresas para que desarrollen esta es la oportunidad si usted recibe ese correo siga haciendo el trámite este crédito de hasta 150 mil dólares lo va a poder pagar en 30 años al 3.5 por ciento de interés esta es la oportunidad de inversión de invertir ese dinero en el crecimiento y desarrollo de su negocio hablo con propiedad soy empleado para mí mismo ocasionalmente durante mi vida fui empleado para alguien más pero la mayoría de tiempo he sido emprendedor tengo un grado en marketing por eso es que me dedico a vender no solamente contabilidad no solamente servicios sino que vendo ideas de superación para que usted se desarrolle en el país de las oportunidades hay mucha gente que ha llegado a cumplir el sueño americano es importante que usted que se dedica por ejemplo a su pequeño negocio empiece a desarrollarlo empiece a contribuir empiece a hacer el marketing para que su negocio crezca esa es la oportunidad que nos ha dado estamos en el país de las oportunidades estamos en el país más rico del mundo aquí se habla de estímulo de los 1200 dólares que recibió que va a recibir y las personas que aún no han recibido los contadores las personas que nos dedicamos a hacer impuestos podemos ayudar ayer me llamó una señora que vio uno de mis vídeos aquí en el canal y me pidió que le ayude con mucho gusto nosotros tenemos los contadores las personas que nos dedicamos a hacer impuestos también tenemos que dar para poder recibir mire suscríbase a este canal si usted no ha recibido el cheque si usted es una persona jubilada de este país y ha hecho cualquier cosa y había y a pregunta y espera y no ha recibido el cheque escríbame por favor un correo electrónico hay una manera de enviarle al irs una nota electrónicamente que es una declaración de impuestos similar a la que siempre hacía yo le puedo ayudar suscríbase al canal llene los datos que le voy a enviar no ponga su número de seguro social no ponga su dirección solamente los datos que ahí le pregunta yo me voy a comunicar con usted y ahí va yo le voy a ayudar voy a hacer ese procedimiento y de la misma manera los preparadores de impuestos de todo el país aquella aquella persona donde usted siempre iba a hacer sus impuestos esa es la persona que le puede ayudar haciendo una declaración sencilla se llama de esta manera va a enviar a sus los datos al gobierno y el gobierno va a saber que usted está requiriendo su estímulo su pago es una manera simple de ayudar al prójimo estamos aquí para ayudarnos el uno al otro por eso dice que una mano lava la otra hagamos este acto de caridad para todas las personas que no han recibido su estímulo económico varias personas que miran este canal son preparadores de impuestos y usted lo puede hacer hágalo por esa persona que le va a pedir que lo haga si usted es dueño de un negocio entonces mire este canal vamos a hacer una serie de vídeos que van a poder incrementar su conocimiento si usted está empezando a hacer un negocio como arrancar el negocio que hacer donde buscar un preparador que le ayude aquí ya vemos casi un millón de preparadores en eeuu activos en todas las ciudades en todas las regiones existe el preparador de impuestos busque uno que sea bueno y honesto como los abogados que le quieren sacar todo el dinero del mundo aquí los preparadores de impuestos debemos ser honestos debemos que que seguir las condiciones que el gobierno provee mire si usted es dueño de un negocio si usted es un preparador de impuestos mira tenemos el póster del conocimiento tributario tenemos 22 postes un grande y uno más pequeño aquí está plasmado todo lo que son los impuestos tanto personales como de negocios si usted quiere obtener este póster se lo voy a enviar dos el grande y el pequeño si usted quiere obtener totalmente gratis debe suscribirse a nuestra página en facebook la vitax latin american business institute el link que va a encontrar aquí abajo es para que usted haga la suscripción haga un like en la página de facebook y a vuelta de correo le vamos a enviar completamente gratis el póster del conocimiento tributario de esta manera usted puede saber cómo paga sus impuestos puede saber cuáles son las deducciones cuáles son los tipos de créditos que usted necesita o que usted puede pedir y en qué condiciones porque mucha gente dice carlos yo gano 50 mil dólares y mi hermano gana 50 mil dólares y cómo puede ser que él reciba 10 mil dólares de reembolso y yo tenga que pagar las condiciones son totalmente diferentes de esta manera usted va a ir conociendo porque es primordial que una persona que viene a este país que vive en este país que trabaja en este país empiece a conocer el sistema tributario le vamos a ayudar si usted quiere hacer su propia declaración de impuestos aquí puede obtener varios vídeos instruccionales que le pueden guiar para que usted mismo haga su declaración si usted quiere convertirse en un preparador profesional de impuestos también puede seguir aquí los vídeos y hay algunos gratis y otros cursos que ya son ya tienen un costo pero este es el curso de esto es el precio de obtener una profesión en este país si usted está desempleado está desempleada en latinoamérica es un profesional una de las opciones es estudiar y prepararse pero mucha gente se le hace un poco difícil por el idioma aquí nosotros le vamos a ayudar y lo que es el suyo castellano el idioma que usted habla desde que nació aquí le vamos a dar la guía para que usted se establezca y a partir de enero del próximo año usted ya puede estar manejando su propio negocio con una mínima inversión dicen que para obtener un negocio necesito invertir miles de dólares las personas inteligentes sabemos que podemos empezar con cero dólares de inversión lo mínimo vamos a tener cursos expresos para que usted aprenda para que siga aprendiendo llevo 25 años en esta profesión y aún sigo aprendiendo y me gusta compartir todos mis conocimientos con usted usted que quiere progresar que quiere alcanzar una meta un propósito el sueño americano estamos aquí para poner el hombro también usted me puede dar un like como pueden darme uno que no me gusta todo es bienvenido y si usted me da uno que no le gusta dígame por qué lo único que yo hago es informarle y darle a conocer las cosas que le van a servir para poder triunfar en eeuu si usted piensa abrir un negocio mire estos videos solicite suscríbase a este canal hágale clic en la campanita envíenos los datos para poder darle y entregarle el póster del conocimiento tributario a vuelta de correo completamente gratis el póster tiene un costo de 50 dólares los dos vamos a dar completamente gratis porque es una manera de incentivar usted me da un like yo le doy información y además le doy el póster del conocimiento tributario síganos en el en este canal hágale clic a la campanita y nos veremos muy pronto muchísimas gracias por permitirme entrar a sus hogares por permitirme que le dé algunas de mis ideas y si ésta ha sido de su interés si usted tiene un negocio y podría beneficiarse de esto síganme en el canal déme un me gusta a esta página y sigamos adelante muchísimas gracias bendiciones y y